¿Por qué esto ya ha crecido su derecho al voto? Rapidísimo expedito, muy ordenado, como ustedes pudieron apreciar. Presumo eso me hace indicar que va a ser un proceso rápido de votación. Y lo bueno, importante, todos los ciudadanos concorriendo desde temprano, haciendo ejercicio de su derecho soberano a votar, elegir, como nos corresponde de acuerdo a las leyes de Nicaragua. ¿Cómo ve la participación de la ciudadanía? Muy contento de ver la ciudadanía masivamente llegando desde temprano a los centros de votación, por lo menos este me correspondió mucha gente. Eso es importante porque representa la voluntad de los ciudadanos nicaragüenses de ejercer su derecho al voto, de elegir, de ser electo, y sobre todo hacer valer su derecho, defender este derecho nicaragüense de acuerdo a la Constitución, las leyes electorales que tenemos, de elegir a las autoridades que nosotros queremos que rijan los destinos de Nicaragua. La importancia de los acompañantes electorales en este proceso. Eso es muy importante para que vengan a verificar cómo la ciudadanía está haciendo ejercicio de su derecho sin ninguna cohección, de manera libre, espontánea, una decisión personal que responde a la dignidad de los nicaragüenses, y que vean que este es un proceso legítimo, ordenado, limpio y transparente. Muy excelente, rápido, de acuerdo como lo manda la ley electoral, el procedimiento de verificación, en el padrón electoral, y luego ir a la urna de votación. Creo que el hecho de tener una sola boleta va a facilitar este proceso de votación, porque ustedes ven que los votantes no se aislan tanto tiempo, y también en el momento de levantar el acta de escrutinio para los fiscales, eso también les va a facilitar una sola acta. Así que este proceso aseguramos que va a ser excelente, histórico, uno de los mejores procesos electorales en Nicaragua. Me pareció bastante clara la información que le brindan a la población. Cuando llegan a la... Muy clara, y sobre todo ustedes vieron que se están tomando todas las medidas de prevención y de precaución por el COVID, y protegiendo a la ciudadanía, se están cumpliendo... Estamos arrancando muy bien, cumpliendo con todos los procedimientos de acuerdo a la... La apertura del centro electoral fue exactamente a la hora que... Me sorprendió que a las siete en punto abrieron los centros de votación, la junta receptora de votos, y también la concurrencia temprana... Muchas gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Esas eran las declaraciones...